Y como suena la ciudad, que no puedo escucharme Cuanto cuesta margar, cuanto cuesta quejarse No entiendo todos los problemas, por los que tienen que pasar La luna o la manera, por los que llevan por detrás Yo me voy a parar nube, yo me tengo que ir Y cojo en la carretera, puedes venir, mi vida va ante la secera Y será que despertar en la arena Yo me voy a parar nube, yo me tengo que ir Y cojo en la carretera, puedes venir, mi vida va ante la secera Y será que despertar en la arena Y yo prefiero olvidarme de toda esta cantidad También voy a anoyarme en lo que tengo por andar Voy a aprender a caminar, como caminan los cangrejos Si para adelante o para atrás, es que todo lo dejo Yo me voy a parar nube, yo me tengo que ir Y cojo en la carretera, puedes venir, mi vida va ante la secera Y será que despertar en la arena Yo me voy a parar nube, yo me tengo que ir Y voy a parar nube, yo me 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 voy a parar nube, yo 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 voy Qué pena, se me cayó el gato. ¿Qué pasó? No, ya lo pongo. Todo bien.